El fabricante británico Aston Martin acaba de desvelar su escapotable más rápido hasta la fecha. Estamos hablando del Superleyera Volante. Es un vehículo que es capaz justamente de alcanzar una velocidad máxima de 340 km por hora. El Aston Martin Superleyera Volante vendrá equipado con el motor 5.2 litros V12 Biturbo que entregará una potencia de 725 caballos de esfuerzo. Que vendrá acoplado a la caja de cambio ZF de 8 velocidades automáticas que está montada sobre el tren trasero. Con esta mecánica el Aston Martin alcanza de 0 a 100 km por hora en 3,6 segundos. ¡Qué edificio de las tiendas de Kiuquia! No, 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 no! aston martin super leyera volante 715 caballos a cielo descubierto ya está aquí la versión descapotable apodada volante del aston martin super leyera el gt deportivo de la marca del que ahora se puede disfrutar a cielo abierto el aston martin super leyera supuso una gran revolución en la marca de gaydon cuando vio la luz el año pasado se trataba del recambio natural del banquish y quedaba como modelo de representación que además recuperaba una denominación mítica y como de su predecesor también hubo una carrocería descapotable sólo era cuestión de tiempo que fuera lanzado el aston martin super leyera volante el super gt pretende ofrecer una nueva experiencia a cielo descubierto si en formato coupe ya habíamos alabado el elegante y deportivo diseño hecho por marek reitzman y su equipo el quitarle el techo le aporta un extra de distinción mantienen esas líneas tan características como la parrilla de grandes dimensiones o el largo capó con tomas de aire y la inscripción super leyera tampoco pasan desapercibidas las llantas de 21 pulgadas o la saga bien resuelta que integra las cuatro salidas de escape en el difusor y esconde una aerodinámica avanzada aunque la principal diferencia en este aston martin dbs super leyera volante es su capota de lona a pesar de sus ocho capas y una gran capacidad de aislamiento es una de las más compactas del segmento con apenas 26 centímetros de altura plegada esa operación apenas se extiende 14 segundos para la apertura y 16 segundos cuando se cierra se puede realizar desde el interior del vehículo o desde el mando de la llave ha sido puesta a prueba en condiciones extremas y simulando 100 mil ciclos lo que equivaldría a 10 años de uso en apenas un mes lo que no cambia es la mecánica b12 biturbo de 5.2 litros que descansa bajo el capó del aston martin dbs super leyera volante sigue estando ligada a una caja de cambios automática zf de 8 velocidades con un eje de transmisión de carbono que transmite su potencia al eje trasero son nada menos que 725 caballos lo que consigue el descapotable igualando las cifras del cupé si nos centramos en las prestaciones vemos que el dbs super leyera volante es capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 36 segundos también se convierte en el descapotable más rápido que han hecho los de gaidon al alcanzar una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora exactamente lo mismo que la versión de techo fijo el escape ha recibido unas cuantas modificaciones para intensificar la experiencia cuando se va descapotado esa melodía armónica se complementa con un comportamiento dinámico a la altura gracias a un chasis con una puesta a punto realmente lograda además puede cambiar su personalidad a través de los modos de conducción gt sport y sport plus como suele ser habitual en los modelos de la marca el aston martin dbs super leyera volante puede ser altamente personalizado por el usuario eso se extiende también a la capota disponible en ocho colores diferentes otro detalle es el marco del parabrisas en fibra de carbono un material que puede aplicarse en varios puntos tanto del exterior como del interior como es lógico por dentro incorpora desde tapicería integral de cuero o asientos de corte deportivo hasta volante también forrado en cuero elementos en alcántara logotipos dbs bordados pantalla lcd de 8 pulgadas con navegador y cámara de marcha atrás molduras en color negro brillante o en acabado cromo oscuro acceso y entrada sin llave audio van al olofsen climatizador automático entre otros y 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